¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están todos señores? Pues bueno, que déjenme avisarles antes que nada Que este episodio va a durar poco Miren, miren los zombies, cabezotas verdes ¡Ah, maravilla! ¡Pégame con ganas! ¡No, putos! ¡Fuegos! ¡Que le pasen! ¡No, me van a mentir! ¿Por qué se me spawnean aquí? ¡Ole, puto! ¡Ole, puto! ¡Adiós! ¡Pum, pum, pum! ¡Ole! ¿Por qué se me spawnean tantos aquí, güey? Ya ven cuánto está de ahí, ¿no? Se van spawneando y spawneando y spawneando ¿Ven? ¿Quieren sufrir, putos? Me voy a ir a dormir, güey Ahorita que despierta me la van a super pelar, güey ¿Quieren sufrir, maricas? Van a sufrir, putos ¿Neta? Por esos pinches monstruos que están hasta ahí Voy a dormir allá arriba, banda Porque puta, me cae que Se pasan de lacrosos Son unos lacrosos, malditos Uy, aquí, aquí sí ya me la pelan, ¿no? O quiero pensar eso, al menos ¡A huevo! Ahorita se van a quemar por puteques ¿A verdad, putos? Sí, mierda Uy, bájate Escucha como siempre Mis compadres Mis compadres Vamos a dejarlo ahí mientras Oigan, pero ya tengo mucha experiencia El pedo es que no tengo libros Ese sería el único pedo Quiero saber si puedo encantarlo así Uy, sí, pero me da muy bajo el pedo este A ver este ¿Cómo? ¿Qué dicen? ¿Lo encantamos chingue a su madre? ¿Sea para gastarnos la pinche XP, güey? Porque, ¿saben qué? Que está cabrón De 7, a ver Aspecto de fuego ¡Ay, puta! Me urodita aspecto de fuego Y se supone que es antifuego, güey ¡Qué mamada! Tenemos 32 Es que puta No creo que no metí el mod este, güey Del Chet XP Chet XP Para guardar la experiencia Lo hubiera metido, ¿ah? Bueno, no Así que me cueste, ¿no? También Digo, estamos en modo extremo Para que valga la pena también, ¿no? Oh, espérenme No, ¿saben qué? No, no La iba a reparar Pero, no, ¿para qué? Todavía tiene un chingo de poncho esta madre A ver, pues, ahí está Y aquí vamos a hacer esta madre Este capítulo va a durar poco Nada más les aviso ¡Eh! ¡Ah, su madre! ¡Qué pedo, güey! ¡Ay, no me va a dejar hacer lo que yo quiero! Refinado, Stone Venga, a su madre, güey Ahora me va a costar más Es que quería ¡Oh, miren este! ¡Oh, con refinado Stone! ¡Qué mamada! Pero es muy poco, güey, ¿no? ¡Oh, cómo ven! Es que yo quería hacer de los normales De este ¡Oh, shit! No, ese no Este es escalón de piedra Ese, esta, bug Son estos Supongo Y no me va a dejar por el mod Mod, mod Por el mod Mod, mod, mod ¡Oh, qué la! ¡Ay, entonces! ¿Cómo hago la piedra refinada? Se tiene que volver a quemar, ¿no? ¡Ah, no! Ok Ok, ok, ok Me equivoqué, me equivoqué Mmm, genial ¡Ah, su madre, güey! 27 ¡Qué pedo! ¿Qué pedo? ¿Eh? La neta, ¿qué pedo? Eh, pala, pala, pala A la verga Ya se va a acabar ¿Qué pedo? Escucho un mini zombie Ah, chingos Pensé que me iba a alcanzar Miren, hasta ahorita Como que ya empieza a agarrar Ese pedo No mames A ver, ¿qué orden? Pues este, ¿no? Chinga su madre Pues es uno nomás Me iba a decir Pues qué pinche orden tengo Para hacer una pala Ah, pues pala Verga, güey, ¿no? Chichis Palabanda Chichis Palabanda Ok Está este pedo También Huevos Huevos Esta nave bonita ¿Cómo va a quedar el show? Va a quedar bonito Bonito Boneco Boneco Vamos a quitar este pedo Aquí hay una cueva O algo Porque no es normal Que se escuche ese culero Ay, qué bonita piedra Güey El chilo está chingón Puta, me voy a faltar un montón Y se me va a acabar Se me va a acabar Que la chingada No mames Vamos a ponerlo acá ¿No? La Burger King Pues aquí debería poner más ¿Va? 26 Apenas Chiale Bueno, pues 18 Son 18 ¿No? Va a seguir allá Con este show Ay, güey Parece pinche madre Está como se llama Donde peleaba Goku, güey Anda por allá afuera El puto No sé, güey Si parece De esa madre La pista Donde peleaba Goku, güey ¿Ve? No mames Bueno, aquí Ya, chingues Vamos a poner esto aquí Vamos a poner esto allá Quitala, cabrón No mames ¿Vieron cómo está pegando al bloque Y no lo quitaba? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo con su vida? De malandro ¡Malandro! Vamos a quitar eso Nomás para que se vea lo mucho No ¿Qué es aquí al lado? Lo escucho No, no Pues no lo veo Estás muy enano, carnal Eh B B B Oigan, y esto no lo hemos arreglado Es que de hecho Se tiene que arreglar Desde acá abajo ¿No? B Ay, güey Mucho pinche pedo Esto, eh Pues quiero que se vea bien, güey Porque me caí Que esto está bien Dado a la miércoles Jueves Jueves y viernes ¿No? Ok Ok, maguey Chinga esta madre Lo voy a quitar Eh, puto Eh Y ahora sí que tenemos esta madre Vamos a poner ¿No? Aquí también Eh Eh No, ¿saben qué? Que no, no me agrada Cómo se ve Vamos a quitarle uno Eh Pues dos, tres No sé Dos, tres No sé cómo lo vean ustedes Señores Para mí que quedó Lindis, Lindis Ice Oh, no, 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 no Aquí también debe haber Ah, güey Esta, esta piedra Para decorar Está poca madre Me gusta, eh Me gusta Está chida, güey Es como de piedra lisita No sé, güey Como de esa piedra Con la que construían Los chinos, güey Así Oh, qué puta madre Pinches minizombis ¿Por qué no se quemarán, güey? Con el sol Ah, miren aquí Madre y medio también Chirindongo Vamos a darle un poquito más de espacio Para que no esté tan en pinche encerrado Ok, déjenme checar Cómo A ver si está simétrico, eh Ay, puto Pues no, no está simétrico Va a ser doble el espacio Que le vamos a dar Eh Ajá, ajá, ajá Ajá Como ven Que esté grandito Ahí está Como ven Yo creo que Híjole A ver Son Sí, creo que con esto no se alcanza Vale Dos, tres Y luego Aquí Sería uno de estos Mocos Uno Dos, tres Si estaba Ahí lo vieron Ahorita lo vi corriendo Al puto Pinche zombie Castrosito Eh Eh, a puto ¿Ven qué bonito? No, si se ve diferente, güey Si se ve bien diferente Al chile No sé si es como lo vean Para mí Que se ve muy chingón Muy chirindongo Pero ya terminó Pues va Vamos a llevárnoslo Vamos a llevárnoslo Y ahorita ya Sería Tocho Morocho Y Hay que dejar algunas cosas Ok Esto aquí No traía yo más velas Qué raro Quién sabe Quién sabe, ¿no? Ya después lo prendo Porque saben que ahorita No, no quiero No quiero desmadre Voy a hacer con esa piedra Un camino Acá bien mamón, güey Vamos Vamos a ocupar estas madres Ahorita que ya están Pensé que no iba a llegar El agua hasta acá Pero Es que se estaba tardando Mucho en llegar el agua Güey Ya me había sacado De pedo Ay, güey Ah, bueno Qué chingues de su madre Ay, güey Se va a hacer de noche Ahorita ya no hay pedo, güey Ya no hay pedo Puta Vean cuánta pinche Zanahoria Qué pedo, güey Y no me he comido Ni una, eh Es lo peor, güey Quiero saber Si se puede poner Un bloque encima Ah, sí se puede Qué mamada, güey ¿Saben por qué? Porque Párenme, ahorita vamos a hacer Más de esos pinches bloques Vamos a hacer Más de esos bloques Ahorita les digo El por qué Porque Hay unos lugares Donde no tiene luz Esta madre Y me gustaría Ponerle luz ¿No? ¿Cómo ven ustedes? ¿Cómo ven? Aquí hay muchas partes Donde no tiene luz El pedo Es que Va a haber Donde no crezca ¿No? A ver así ¿Ven? Ya me lo dio Esa madre Ya lo quitó, güey Ah, chinga Fue porque brinqué Qué pendejo No Qué idiotez ¿No? A huevo Pues no alumbra todo Así que digas Guau, pero Algo es algo ¿No? Estaría bueno Ponerlo en los demás Pero si no Le voy a dar En la madre A los cultivos Ya sería Después Ya lleva más Más ponches Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí Ay, güey Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va Ahí les va, bandita En el nomás No hardcore Ni que la chingada Está saliendo Las cosas Súper chidas, güey Y saben que De una vez Antes de que Me acabe Los minutos En alguna estupidez Vamos Yo creo que Se puede, ¿no? A huevo Tan siquiera El casco Ya para Para ir poniéndole Cositas A este pedo, ¿no? Ay, ok Ya para ir metiendo Cositas Porque como les digo Si no Me la voy a chingar, güey Y ahí están Los ojos estos, güey Chale Los tengo acá Ok La comida Vamos a dejar esto Ay, ¿qué más me falta? Miren, panes Tenemos Un ames, eh Panes Diamadre 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 Vamos a dejar Más piedrolis Que voy a decorar Mucho con ese tipo De piedra Pero bueno amigos Hasta aquí dejamos Este episodio Espero que les haya gustado Espero que se hayan divertido Como les digo Este episodio va a ser cortito Porque tengo algunas cosas Que hacer Y dije Pues chingue su madre De una vez Hacemos un capítulo Aunque sea cortito Miren, ahí viene la banda Miren la banda Que pedo A ver putos Quiero, quiero Quiero ver Que pedo Venga, venga, venga ¿Quién más quiere? Chilorio Bueno, en fin Hasta aquí dejamos Este episodio Nos vemos en la próxima Chao, chao